Y acá lo tenemos al malvado Dr. Tocino. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Bueno, juzgando por la sonrisa que yo doy, muchas veces me vuelvo chino. Eso es lo malo de a veces ser cachetón. O sea, tengo los pómulos grandes y cuando sonrío me vuelvo chino. Ese es el problema de algunas personas, ya me van a comprender. Bueno, la función de este video es reaccionar al teaser trailer de Toy Story 4. No les voy a mentir, estoy muy emocionado de ver y quería compartir esta emoción con ustedes. ¡Vamos! Ahora voy a ver el video. Va a haber un pequeño cambio de audio, pero ya se va a entender. Bueno, a primera instancia da un poco de... No sé, sienten ese vientito en el pecho. Bueno, te crea un poco de... Ay, no sé cómo decirles. Te crea un poco de... Ah, conmoción, digamos, o sea, emoción. Es como, oh, mi infancia, ay, ah, llora, ¿verdad? Bueno, algo así. Ya me van a entender. Bueno, creo que siempre le van a ver a señor y señora caras de papa muy felices y sonriendo, ¿verdad? Bueno, siempre. Aunque creo que en la última película aún no le faltaba alguna parte. Bueno, no me acuerdo. Bueno, acá... Acá le ven a Rex. Y... Bueno. No sé quién va a ser la voz de Rex en esta nueva entrega. Ya que el señor que le interpretaba latino a Rex falleció. Era el señor Jesús Barrero. Hizo la voz de nuestro queridísimo Rex en latino. Ahora tenemos que ver cómo va a ser ese cambio de voz en el personaje. Y acá lo tenemos al malvado Dr. Tocino. Bueno. el no 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 si creo que si al señor cara de papa siempre se le pierde un ojo bueno el teaser trailer para mi gusto estuvo muy bueno ojala que mas adelante cuando empiece a salir ya el trailer oficial veamos un poco mas de cosas hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado suscribanse para mas contenido y asi ser una gran familia de compañeritos chao